¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy día 29.30. Dígame, Tanyita, la fecha. 30. 30. Mañana se acaba el año y ya habíamos dicho que justamente teníamos un programa especial para cerrar año y para empezar lo que se viene la próxima semana. Si bien si yo digo el próximo año se escucha recontra que lejo, pero si digo la próxima semana está cerquitita. Gracias por estar acá, gracias por compartir, gracias por darle me gusta en cada una de las plataformas de comunicación que tenemos, la ciudadaldía.com, la ciudadaldía en Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, también tenemos TikTok. Tanyita, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, Over. Un saludo muy afectuoso a cada uno de nuestros seguidores que en este momento se conectan a esta transmisión en este programa especial de fin de año en el que vamos a tratar un tema sumamente importante con nuestra invitada especial, la ingeniera Xiomara Figueroa Párraga, quien es CEO o gerente de la empresa de liderazgo y crecimiento personal de Mentes. Gracias Tanyita, gracias Over. Encantada de estar con ustedes una vez más, encantada de compartir estos espacios que sin duda alguna nos permiten crecer, nos permiten desarrollarnos y encantada también de compartir con mis grandes amigos espacios como este de servicio a la comunidad. Muy bien. También nosotros queremos agradecer a nuestros auspiciantes a Farmadescuentos de Farmacia Nacional, a Alex Agro desde Santo Domingo de los Colorados, al Cementerio Privado Jardines del Paraíso, Funeraria Nazaret, Práctico, CETAD, que es el Centro de Capacitación Entrenadas para Ser Libres, y a Cajú por las instalaciones en las que estamos. Y también estamos gracias al soporte técnico de Wings Mobile. Sí, y también recuerden que los martes en Cable Paraíso, Parroquia Santa María, Parroquia La Catorce, El Paraíso La Catorce, y comunidades de La Bramadora también están viendo esta retransmisión, así que se retransmiten también de energía y de todo lo que compartimos acá. Bueno, ya habíamos dicho en el planteamiento inicial que justamente nos viene un año y posiblemente decimos muchos que el 2020 ha sido un año desperdiciado, pero quienes somos positivos decimos que el año 2020 fue un año de oportunidades porque aquí salió lo mejor de nosotros, no había nada que hacer, estabas encerrado en cuatro paredes, no tenías que comer, o sea, salir a robar no era la opción, tenías que emprender, trabajar. Y bueno, vámonos entonces a este diálogo con Xiomara Figueroa y luego vamos desarrollando cada una de las consultas que también van a ver por el medio del chat, del WhatsApp, bueno, no, del WhatsApp, de la línea en vivo a través del Facebook e iremos así abriéndonos todo esto. Vamos a comenzar a hablar y la primera pregunta sería, ¿cómo analizas tú el 2020? Bueno, personalmente yo sin duda alguna creo que este ha sido un año de oportunidades en la parte laboral o empresarial para quienes somos emprendedores realmente. Yo creo que todas las etapas, todos los sucesos que pasan en la vida de un ser humano, pues tú debes sacar lo que te sirvió, lo que no te sirvió, lo que funciona, lo que no funciona y a pesar de que en el aspecto personal para muchos, porque evidentemente han perdido gente de su vida y eso sin duda alguna que nos quebrantan, nos quiebra como personas en la parte empresarial. Para mí, desde mi perspectiva, ha sido una oportunidad. Porque siempre digo que las personas a veces esperamos como que pasen estos sucesos como la pandemia para sacar la creatividad que hemos tenido guardada. Yo estoy convencida como una persona que hoy por hoy estudia el desarrollo personal y cómo funciona la mente de los seres humanos, que los seres humanos estamos dotados de tantos dones, de tantas habilidades, de una capacidad única para hacer cosas grandiosas, pero a veces estas crisis que parecen malas son oportunas para que salga ese lado creativo. Personalmente, pues yo también te puedo decir desde mi experiencia, yo he tenido y tengo empresas que funcionaban presencialmente. Entonces, ¿qué sucedió? Pues la pandemia me llevó a mirar a otro lugar, me llevó a mirar a otros lados donde yo no había puesto mi ojo, se podría decir, o mi visión y yo decía allá vamos a llegar en 10 años o en 15 años, pero resulta que la pandemia me hizo mirar antes lo que yo lo miraba para después, para un futuro. Entonces, realmente creo que este es un año de oportunidades, creo que es un año donde nos ha dado el permiso de reencontrarnos con nosotros mismos, algo que el ser humano por el afán de la vida no hace normalmente. Vivimos atareados, vivimos enfocados en ganarnos la vida y dejamos de lado vivir la vida. Entonces, esa es una de las paradojas de este tiempo, ¿verdad? En que olvidamos lo más importante que tenemos en la vida y yo siempre le pregunto eso a las personas cuando vienen a mí en busca de ayuda. ¿Quién es la persona más importante de su vida o qué es lo más importante que usted tiene en la vida? Y empiezan a mirar, a pensar, porque estamos tan atribulados de tantas cosas que te olvidas, que nos olvidamos, que el ser más importante y que lo más importante que tienes en tu vida es ese ser humano que ve frente al espejo cada día. Oye, qué buena reflexión, porque nos dedicamos... Hay un montón. A ver, matemos, para que no molestes. Es importante esa parte que tú dices, que nos enfocamos tanto en sobrevivir más que vivir. Siempre estamos diciendo, ay, es que tengo que pagar cuenta. Ay, es que los niños, ay, que mis hijos, ay, que les voy a dejar herencia. Y cuando sucede que esas personas se van, pues hay peleas por la herencia. Es lo peor. Yo siempre he dicho, hagan que lo que tienen ahora en casa sea una empresa para que no peleen por la herencia, sino que luchen por conseguir que eso sea una proyección, que tenga una proyección. ¿Cuántos hijos de campo? Y decimos aquí en el Carmen, por lo menos, sal a la ciudad para que seas alguien, para que no seas como tu padre o como tu madre. Pero nunca el padre ni la madre fue malo en ningún momento si no nos hubiera criado. Entonces, es de reforzar. Sal a prepararte, regresa y métele más ñeque a lo que tenemos. No sé si Tañita tiene algo que sumar a eso. Sí, pues justamente lo que estás indicando, ¿no? Nos dejamos llevar por la rutina. Todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. Llegamos a un estado de hastío, de cansancio, de que no queremos hacer nada más porque ya estamos en esa zona de confort. Es una costumbre que tenemos todos los días. Y como tú lo decías, no lo estamos viviendo. No estamos aprovechando ese tiempo. Así es, no vivir realmente. Yo creo que el ser humano, y este tiempo nos ha dado esa oportunidad a muchos. A otros los desesperó y literalmente los mató. Porque yo digo, el virus, dice las estadísticas, que tiene el 2% de mortalidad. Entonces, lo que realmente te mataba era que tú ya estabas muerto antes de que te llegue el virus. Porque tú ya creías que te ibas a morir. Y lo que no entendemos todos los seres humanos es que realmente el virus está en tu mente. Porque todo lo que tú crees en tu vida, lo creas. Es por eso que, no sé si has visto, hay personas que tienen cáncer y el optimismo las cura. Porque lo que realmente cura a la persona es su estado mental, ¿verdad? Es su estado mental. Entonces, mira tú. El ser humano, dice uno de mis libros favoritos que me encanta. Bueno, de tantos que tengo. Pero ese de allí dice que nuestro genio interno, nuestro genio interno se desarrolla cuando tenemos tiempo para nosotros mismos. Y es lo que menos hacemos. Tener tiempo para nosotros mismos todos los días. Y yo quiero que los que nos están escuchando piensen esto. ¿Cómo se levantan cada mañana y qué hacen todos los días? Una muy buena pregunta. Todos los días. A ver, vamos a consultarle a Tanita. Tanita, cuando se acuesta a dormir y luego amanece, ¿qué pasa con Tanita? ¿Qué hace? Bueno, yo lamentablemente tengo un mal hábito de dormir muy tarde. Entonces, bueno, me levanto un poco fatigada, sonolienta, cuando tengo muchas tareas en el día que tengo que realizarlas temprano, ¿no? Pero bueno, uno siempre que está un poco más en la tecnología es tomar el teléfono, revisar qué es lo que hay, mensajes que hayan llegado. Porque bueno, eso sí, en las noches le pongo el vuelo para que ningún mensaje o ninguna llamada a esa hora me pueda distorsionar el sueño. Porque sí, mi sueño es muy frágil. Y eso es que lo hago ahora, porque antes no lo hacía. Y a veces por ahí llegaba algún mensaje en la madrugada en redes sociales y me despertaba. Entonces, bueno, ya ahora ya cambié eso. Ya por lo menos le pongo el vuelo al teléfono y ya duermo un poco más tranquila. Pero bueno, ahí sí ya durante el día. Ahora en este año me he enfocado pues en una pizarra, ir ubicando lo que debo hacer en el día para no olvidarme de nada. Y ir tachando, ir poniendo un visto, lo que he cumplido, pues así voy aprovechando el día. O sea, en pocas palabras, lo que está haciendo Tanita es más o menos la agenda que tenías que tomar. ¿Tú qué sumarías a eso? Bueno, pues en primer lugar que tengamos una agenda organizada que está comprobado que más del 80% de los seres humanos no sabemos manejar nuestro tiempo y tener una organización en cuanto a las tareas que tenemos que realizar. Y es por eso pues que sucede que vivimos abrumados de muchas cosas porque no respetamos ni nuestro propio tiempo. Es decir, no nos queremos tanto que no respetamos nuestro propio tiempo de hacer las cosas importantes como tenemos que hacer. Y en eso pues yo me enfocaría, y esto es algo que lo he aprendido en el crecimiento personal, que me encanta. Que debes estar enfocado en las cosas que te dan realmente productividad. Estar ocupado no significa ser productivo. A veces somos muy ocupados, hacemos muchas cosas, pero realmente no somos productivos. ¿Cómo darme cuenta de eso? Porque yo estoy hasta una de la mañana trabajando full. ¿En qué momento me doy cuenta de que estoy ocupado pero no siendo productivo? En el momento en que miras tu cuenta bancaria. El momento en que miras los resultados. El resultado me dice qué tan productivo estoy siendo yo. Porque al fin del día todo ese trabajo me tiene que dar un resultado. Entonces cuando miro mi cuenta bancaria y he trabajado todo un mes y está en cero, eso significa que yo he sido muy ocupado pero poco productivo. Entonces a la respuesta, ahora sí, lo que tú me preguntabas, ¿qué le añadiría? Pues sin duda alguna yo le añadiría a una agenda del día a día, de la rutina normal de un ser humano, que se den tiempo para ustedes mismos. Que se den tiempo para conocerse ustedes mismos. ¿Por qué hacemos cosas que no nos hacen felices? ¿Por qué hacemos cosas en un estado habitual y ni siquiera nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo? Es porque ni siquiera nos damos ese momento de conocernos, de saber que me gusta, que hago mejor, de saber qué música me relaja, qué deportes me fascinan. Y hay personas que me pueden decir, y estoy de acuerdo porque a mí también me encanta trabajar, no, pero es que mi trabajo es como mi hobby. Sí, 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 yo sé, yo sé que a veces hay esos casos. A mí también me encanta trabajar, me encanta lo que hago, pero no puedo pasar todo el tiempo de mi vida haciendo esto. Tengo que darme un tiempo de respirar para mí, un tiempo de reflexión, un tiempo de meditar, un tiempo de escuchar una información diferente, un tiempo de reprogramar esas creencias que han sembrado desde pequeños en nuestra mente y en nuestro corazón y que hoy esos hábitos nos tienen haciendo cosas que no somos felices, que no somos felices. Es más, esta es una pregunta que deberíamos hacernos, hágasela por una semana. Yo siempre digo, hágasela por una semana. ¿Soy feliz o no soy feliz? Pero realmente, no, 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 no se sabotee y me venga con sus cosas. No, 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 realmente si usted es una persona feliz y tómese el tiempo cada día, mire, aunque sea cinco minutos, de reflexionar en esa pregunta o de reflexionar en quién es usted como ser humano. Esa es otra pregunta que para mí es así como que fuerte y poderosa. ¿Quién eres tú? ¿Quién es over si le quito el nombre? ¿Quién es over si le quito el trabajo? ¿Quién es over realmente? ¿Quién es ese ser? ¿Quién es Tanji? ¿Quién es realmente? ¿Me sigues? Entonces, date el tiempo de preguntarte esas cosas porque esas preguntas que nos llevan a nuestro ser, a nuestro interior, nos dan la oportunidad de descubrirnos y cuando tú te descubres, te das la oportunidad de hacer cosas que amas, cosas que te hacen feliz, que te llenan de vida, que te palpita el corazón y una persona feliz, pues esa sí es una persona productiva, porque es feliz. Y a veces nos da vergüenza hasta decir nuestro nombre. Por supuesto. Bueno, por lo menos en talleres de locución que siempre tomamos, dicen pues, a ver, dime tu nombre. A partir de ahí vamos a ver cómo te desenvuelves. ¿Qué? Y no nos atrevemos a decir nuestro nombre. Entonces, a partir de que nosotros digamos nuestro nombre con consistencia, yo soy esta persona, pienso yo que a partir de ahí hay una configuración inicial, de perder un poquito ese temor de decir quién soy. Porque otra de las situaciones es que crecemos bajo, no sé, ahora, no sé, pero antes era más que te están diciendo, tú no sirves para esto. Ay, es que te quiero dedicar a eso. No, no hagas eso porque te vas a no sé qué. Anda al colegio, anda a la universidad, gradúate y recién busca trabajo. Pero eso ya hoy en día ya no es negocio. O sea, apenas puedas, no sé si a partir de los 12, 13 años, 15 años, ya tú tienes que comenzarte a formar porque ya a los 20 años ya tienes que tener algo. Así es. Y con esto ya estamos diciendo, pues, hay un desarrollo mucho más. Y no te estoy diciendo que tengas cantidades X de dinero, ¿no? Entonces, también esas son otras de las cosas interesantes que tenemos que analizar nosotros, sobre todo cuando tenemos hijos. de tratar de darle el apoyo mientras podamos a nuestros hijos, de que experimenten mucho, que experimenten mucho para que lleguen a lo que ellos quieren ser. Yo, por lo menos, a mis hijos siempre estoy diciendo, pues, ¿qué te gusta? Todavía no sé qué me gusta. Bueno, ya, busca qué es lo que te gusta. Porque hasta los 20 años, hasta los 20 años yo te puedo mantener y te voy a apoyar en todo lo que pueda hasta esa fecha. Y a partir de esa fecha en adelante tú tendrás que trabajar para podernos apoyar a la familia. Ser productivo. Por ejemplo. Entonces, siempre, bueno, se lo pongo así al extremo, pero más o menos es una idea, ¿no? Yo a ella le dije al mío que a los 10 tiene que producir. Así que tú ya me vas rebasando con 10. Y no, en serio, claro que no lo voy a sacar de la familia, ¿no? Pero, pero, y ya le dije que tiene que iniciar un emprendimiento y le gusta. Y dijo, ¿pero qué puedo hacer si no estoy en la escuela? Bueno, vamos a vender juguetitos, vendamos dulces, hagamos algo. Pero que esa persona desde pequeño se vaya sintiendo productivo. Es muy importante fomentar en los niños, ¿no? Porque muchas veces ya cuando llegan adultos no saben qué realizar. Porque justamente lo que nos indicaba Overno, la universidad nos prepara con mucha teoría, nos da bases. Pero justamente yo me acuerdo cuando una vez un odontólogo también hacía un taller, decía, Uno sale ya preparado, ya es un profesional, pero no sale con conocimientos de ventas, no sale con conocimientos de cómo vender tu producto, de cómo vender tu profesión. Y estamos así, dice, cruzados de brazos. Entonces, y justamente yo lo que pensaba ahí, ¿no? Qué tan importante es que desde los niños y que también las instituciones educativas, ¿no? Vayan fomentando esto en ellos para que cuando ya sean profesionales, pues dominen todas estas artes. Bueno, hay que entender algo. Hay que entender que estamos en otra era y que nuestra educación viene desde la era de la industrialización, donde se requería la mano de obra calificada. Y es por eso, pues, que te inducían a que tú debes estudiar para que tú tengas un empleo y tengas un buen empleo y seas alguien en la vida, ¿no? Entonces, yo siempre en esa parte, pues, soy un poco como fuerte con las personas. Y le digo, a ver, si tú tienes un hijo y tu hijo no estudia, no es alguien en la vida. No es nadie. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque a un ser humano no lo define su educación, no lo define su raza, no lo define el título. No, no, no. Es más, está comprobado hoy por hoy que las personas que mayor éxito, de hecho, han tenido, justamente estaba leyendo porque a mí me encanta leer, es una de mis pasiones, y decía Bill Gates, por ejemplo, se retiró de la universidad y es uno de los hombres más poderosos del mundo. Y eso no definió que él fuera o no fuera algo. Entonces, entender primero eso, que estamos en una era distinta, en una era distinta y que las cosas cambian. Lo que nos funcionó hace 100 años o hace 1000 años, hoy ya está en decadencia, hoy ya no funciona, hoy ya hay otros métodos, otras formas. Ya no se enamora con un mazo. Ya no, ya no se enamora con papelitos, ahora se enamora con WhatsApp. Con WhatsApp. Entender primero eso, y segundo, pues que hay otros medios en los que nos podemos educar. Yo, por ejemplo, te puedo decir, desde mi experiencia, y creo que lo que mejor vende en esta vida, pues es la experiencia de la persona, porque esa es una verdad. Yo, y por eso mi método se llama Emprender para Nunca Más Depender. Esa es mi fórmula, a mí me funciona, y al que le funcione, pues perfecto, me encanta. Y ponemos punto ahí, porque nos acompaña, vamos a ver qué quieren. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto tenerlos de nuevo en Cajú. Bienvenida. Gracias. Bienvenida a Cajú, bueno, la que es la evolución astronómica de la que alguna vez o guapos aquí en el Carmen. No sé, les venía a prestar una bebida, quizás alguna picadita. Como estamos para fin de año, yo pienso que una copita de vino nos va bien. No sé, yo es lo que opino, no sé a ustedes. Y agüita también. Y agüita ya, hecho. Gracias. Unas copitas de agua y unas copitas de vino aquí. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Ya les ayudo, ya. Muchas gracias. Bueno, habíamos puesto punto ahí. Sigamos. Listo. Entonces, bueno, yo te decía eso, no entendamos que los tiempos han cambiado, ¿no? Y que todo cambia en esta vida. Y una persona que se rehúsa al cambio es una persona que se va a quedar obsoleta en todos los sentidos. Estancado, porque no puedes evitar el cambio. Eso es algo que existe, que va a estar presente siempre. Y lo que nos toca a los seres humanos es desarrollar habilidades de adaptabilidad a los cambios que se vienen. En la pandemia nos tuvimos que adaptar. Nadie estaba acostumbrado a estar encerrado en su casa. Acostúmbres a trabajar desde casa. A muchos les ha de haber costado haber pegado el grito al cielo, pero tuvimos que hacerlo. Es parte de un cambio, ¿verdad? Entonces, a la otra parte a la que iba y te decía, ¿por qué mi método se llama Emprender para Nunca Más Depender? Y que tú puedes emprender incluso sin haber pasado por todos esos años de universidad que no son malos, que son muy buenos, que son muy buenos y que nos sirve como seres humanos para potenciarnos, para capacitarnos. Pero hoy, en este tiempo, ya no es la única forma. Y el que cree que es la única forma, pues ya se quedó en el pasado porque no lo es. Podemos emprender desde muchas formas y ser libres, vamos a decirlo, financieramente y en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, siempre buscaba libertad de mi tiempo porque yo trabajé por 13 años de mi vida en relación de dependencia. Y corriendo. Y corriendo. Entonces, literalmente llegué a un momento en que me cansé. Me cansé. Sobre todo una mujer que está con esposo, niños, casa. Con familia. Me cansé. Habrá personas que les encante, que les guste la seguridad, que quieran un sueldo fijo, que se sientan bien detrás de un escritorio. Perfecto. Y si se sienten bien, está bien. Está bien. Está bien. Pero si ya no nos sentimos bien, si ya queremos algo más, hay otras posibilidades. Otras opciones. Otras opciones que no definen. Sigan nomás. Gracias al servicio de Cajuf. Nos ha apoyado ya. ¿Cuántos programas llevamos? 9, 10, una cosa así de programas de nuestra mesa redonda. 6. 6. Eso. 7, 7, perdón. 7. Con el de ahora. Con este, 7. Es que el que nos estaba enseñando le faltaba un dedo. Me encanta, 7. Ese número me encanta. Infinito. Entonces, bueno, mirar otras opciones. Tenemos tantas oportunidades. Es en serio que tenemos miles de oportunidades. Y como siempre digo, y por eso mi empresa se llama Dementes, los límites están en la mente de un ser humano. Yo estoy convencida hoy por hoy, mientras más estudio y más lo entiendo, que todo lo que tu mente es capaz de creer, también es capaz de crearlo. Todo, absolutamente todo. Nada está fuera de límite. Si alguien dice que está fuera de límite, pero es el límite de su mente nada más. Es el de ella. Porque todos los seres humanos hablamos desde nuestra propia vida, desde nuestra propia creencia y desde nuestra propia experiencia. Excelente. A ver, y cuéntanos, Ingercio Mara, ¿cuándo decidiste emprender para no depender? Me encanta eso. Me encanta. Yo creo que cuando un ser humano conecta con su propósito de vida, es maravilloso porque tú lo dices y a mí se me eriza la piel. Y eso es bonito, ¿no? Porque justamente ahora que estamos desarrollando productos, algunos productos digitales, ya les voy a contar cómo funciona. Entonces decía la persona que me lo estaba desarrollando, bueno, todo lo que estamos armando. Y decía, ¿cómo lo ves? Y a mí le digo, pues mira, mi punto de vista es que yo lo quiero comprar. Y si yo misma lo quiero comprar es porque vale la pena. Y eso me emociona. Y bueno, pues. ¿Cuántos años ya está esta empresa? Bueno, hace tres años yo empecé como que, como, como Xiomara, ¿no? Yo empecé como Xiomara Figueroa y empecé a hacer como que los primeros pasos así. Estaba como sondeando a ver qué pasa, ¿no? Que mismo, ¿no? O sea, estabas tratando de decir tu nombre bien. Exacto, exactamente, exactamente. Y pues hace dos años que ya fue como de mentes, ¿no? Que fue como empresa, cuando nos unimos un grupo de personas. Bueno, ha sido un camino hermoso, pero realmente lleva dos años como que así como empresa. Y decidí lanzarme, pues jamás voy a olvidar esto, jamás voy a olvidar ese momento, jamás voy a olvidar esa historia, pues como yo vengo de una relación de dependencia que la verdad ya en un momento pues hostigada. Esa es la verdad, estaba hostigada de tanto estrés, así que no puedo mentir. No puedo ser infiel a mí misma. Las órdenes, la presión. Las órdenes, la presión, el sabes que tienes que llevarte a tu casa a la computadora y si te necesito a las 4 de la mañana te tienes que levantar. O sea, llegué a un punto así, llegué a un punto en que trabajaba 18 horas diarias. Entonces, eso colapsó mi vida. Entonces estuve como tres veces poniendo la renuncia y en ese tiempo el que era mi jefe, que hoy es mi gran amigo, y que siempre nos reímos porque me dice, si a mí me pusiste tres veces la renuncia. Y yo le digo, si, tú no, y no me la aceptaba, y no me la aceptaba. Y yo no, la última vez sí ya. Y me acuerdo el detonante de eso, fue cuando aquí en el Carmen se le robaron a una señora a un niño que estaba en el hospital. Ah, ya, sí, sí, sí. Y yo me acuerdo tanto de eso y yo dije, si a mí se me roban a mi hijo por yo estar en este trabajo me meto un tiro. Así yo fui de tan dura conmigo mismo. Porque yo dije, le he dado 13 años de mi vida a este espacio, que yo mañana me voy y soy un número. Mañana me voy y a mí me reemplazan. Mañana me voy y tal vez no le hago falta a nadie. Pero he pasado ausente tanto tiempo en mi casa. Nadie agradece. Que a ellos sí que les voy a hacer falta. Esa gente sí que requiere de mi presencia. Y ese fue el detonante. Ahí me fui. Ahí me fui. Esa es la verdad. Eso detonó. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Eso detonó algo que ya venía, ya venía hace mucho tiempo. Porque creo que cuando tú quieres algo más, eso como que lo vienes sintiendo, ¿no? En tu mente, en tu corazón. En todo ves un mensaje. En todo ves un mensaje. Como cuando eres negativo, en todo ves un mensaje negativo. Y fíjate ahora cómo está la situación de gobierno por tema de la pandemia. Cómo están los empleados públicos. Hay unos que les pagan un mes, el TDR en otro mes. Creo que no hay décimos o cosas así que cobran. Entonces, y si ellos estaban ya pensando en el sueldito que le llega cerrado, que son X cantidad. Y ya no tienen. Y el dinero a veces, muchas veces, cuando dependemos de un dólar mensual, por ponerlo como cantidad. Nosotros a veces en el mensual estamos gastando 3 dólares. Y dependemos justamente de ese dólar para poner 25 centavos en cada deuda que tenemos. Mira cuán importante ahora es, si bien te gusta la oficina de 8 a 5, pero yo decía también una reflexión por ahí. Era, emprende en cualquier cosa. En cualquier cosa. Emprende el mismo hecho de que aquí hay bastante campo. Siembra cultivos de ciclo corto que te sirven a ti para, en estos momentos, cuando yo no tengo dinero, por lo menos estoy comiendo verde, aunque sea. Que es lo bendito que tenemos aquí en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, decimos, si te gusta el trabajo de 8 a 5 de la tarde, entre otras horas, o de dependencia que se le llaman, correcto. Pero trata de hacer algo más. Algo más allá. Bueno, sí, yo comparto eso, ¿no? En que nos estiremos y salgamos de nuestra zona de confort y hagamos cosas diferentes. Porque si bien es cierto, hoy no hay nada seguro realmente. Si los que están en un empleo dicen que es porque allí hay seguridad, eso es una mentira. Hoy ya no hay nada seguro. Te compran la renuncia, chao. Tú mañana te puedes ir de cualquier lado y tenemos que estar listos para eso. Entonces, hay gente que no está lista y hasta se suicida. Sí. Porque perdió lo que tenía, que en su momento era seguro. Cuando, por ejemplo, los maestros no le pagaban las pensiones cuando ya se cuidaron. Exactamente, exactamente. Y entonces, y ahí es cuando nos vamos al lado de emprender. Sin embargo, pues yo voy un poco más profundo en eso. Porque ahora que estoy en este camino, pues yo digo, no, pues ya que vamos a hacer algo, primero hagamos algo que nos guste. Porque si no, vamos a caer en el mismo sentido de frustración. De hacer algo que no nos hace felices. Y debemos de comprender algo, y esto es sumamente importante. La mayor parte del tiempo de un ser humano la pasa trabajando. Entonces, si tú eres infeliz trabajando, ¿qué crees que vas a generar en tu ambiente, con la gente de tu vida? Infelicidad. No, me molesta, estoy cansado. Hoy no, mañana sí. Por supuesto. Pasan amargados, pasan... Ajá. Pero terrible. Por supuesto, entonces yo siempre digo, ya que vamos a hacer algo, primero hagamos algo que nos guste. Algo que nos agrade y que nos sintamos bien. Algo que nos dé un rédito económico también. Y luego, pues, mirar realmente profundamente, ¿qué es lo que quiero ser yo? ¿Y qué es lo que quiero hacer? Porque yo te digo, por ejemplo, yo ahora le digo a mi esposo, 13 años que pasé trabajando en relación de dependencia, ¿por qué no creen ese tiempo mis propias empresas? 13 años, 13 años, 13 años ya tuviera al menos una empresa joven, ¿no? Una empresa, hoy día tengo una niña, yo siempre digo, es mi niña, ¿no? Está recién así, está gateando. Está aprendiendo a gatear, está aprendiendo a gatear. Pero imagínate todo ese mismo tiempo que invertimos allá, ¿por qué no lo invertimos haciendo pues también algo diferente? Y que los resultados, como tú decías, a veces nos peleamos por una herencia, esto es un legado, porque se lo vas a heredar a tu gente, a tu familia. Entonces, mirar bien realmente, o sea, ¿qué es lo que quiero en la vida? Yo digo a los padres, no hagan estudiar a sus hijos por estudiar, porque yo quiero que estudie para que... No, 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 grave error. Siéntese, siéntese a conversar con ese joven y realmente veamos qué quiere para su vida. Y ahí sí yo sugiero que hagamos lo que dice Yokoi Kenji. Si han escuchado lo que dice Yokoi Kenji, a los jóvenes. Entonces dice, cuento una historia, me encanta a mí comentarla, la historia de que le dice a su hijo, y bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Pues que ya terminas el colegio. Y el hijo le dice, pues voy a hacer lo que todos hacen, me voy a la universidad, voy a estudiar. Entonces, Yokoi, pues que también trabaja este tema del crecimiento personal y del liderazgo y todo eso. Y con su payasada personal. Y con su payasada, súper lindo. Pues le dice que le va a hacer una propuesta, ¿no? Y me encanta esa propuesta. Entonces le dice, mira, no vayas a la universidad. No lo hagas, no vayas a la universidad, pero quiero pedirte que hagas algo diferente. Más o menos una universidad es entre 4 y 5 años, ¿verdad? Entonces, te voy a proponer que los siguientes 4 años de tu vida aprendas 4 idiomas, uno cada año. Te vayas a 4 países, hagas 4 actividades diferentes, 4 deportes diferentes. Los aprendas y desarrolles también como 4 habilidades para que tú puedas vivir en cada uno de esos países. Y después de esos 4 años que tú vivas estas experiencias, vienes acá y me dices si tú quieres estudiar. ¿Por qué no me dijeron a mí eso? Desde la primaria me hubiera ido. Desde la primaria me hubiera ido. Sí, entonces, en serio, yo quiero decirle a los padres que realmente le estamos inculcando a nuestros hijos. Que sigan una rutina, un legado que hoy no funciona o que hagan cosas que los hagan felices. Y si ser empleado le da felicidad, eso es perfecto. Pero cuando vayamos, por ejemplo, a una institución pública o privada, lo atiende alguien feliz, alguien que le tire el teléfono casi una cara. Y que no sepa lo que hace. Y que no sepa lo que hace porque está frustrado, está amargado, haciendo un trabajo por recibir un sueldo, sin sentir esa pasión cada día, sin sentir esa emoción. Desde que cualquier ámbito yo puedo servirle a esta sociedad. Oye, me estaba viendo una película en Antes, anoche, con mis hijos. Gracias a la... Bueno, siempre me he dado, en realidad. Pero cuando ya, Tañita, sabe el tiempo que tenía de oficina cuando tocaba... Ya el tiempo no es de uno, ¿no? Es del jefe. Así es. Entonces, ya ahorita me estoy viendo una rutina de ver una película X por ahí en un cierto horario. Y estaba en una película de Santa Claus. Desde el año 2011 la película está ahí en una plataforma. Y justamente habían dos herederos, ¿no? Estaba el abuelo Santa, que ya se había jubilado. Estaba Santa, que era el que jo, 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 entrega los regalos. Y estaban dos más, el que le seguía y el menor. Pero el que estaba aquí en el centro quería el negocio solo por lamparear, que era Santa, por figurar que era la figura de poder. Pero el que estaba abajo, él veía... ¡Ay, qué ilusión! Y los regalos de los niños. Y bueno, para el término de la película sucedió de que el grande le dijo a ver, hay que entregarle un regalo, faltó entregar un regalo. Y el grande dijo, no importa, le entregamos a todos los millones del mundo. Uno no hace la diferencia. Y total, el niño se levantó, se escapó, se le robó el trineo al abuelo, porque ya en ese tiempo estaban tecnificados, ya había tecnología para entregar regalos. Entregaban más rápidos y más eficientes. Y se robó el trineo viejo con los renos viejos. Y llegó con todos los problemas que hubo. Y llegó y entregó el regalo a la niña. Y el regalo para él fue la felicidad que esa niña sintió cuando recibió el regalo. Entonces, ese es el punto. El punto es que la satisfacción que sientes, no importa los problemas que hay en el camino, cuando llegas justamente a ese pequeño resultado o a ese máximo resultado cuando consigues algo. Y cuando lo que tú haces te gusta, te apasiona, no importa lo que sea. Yo siempre digo, pero si a ti te gusta barrer calles, entonces que se note que te guste. Como Cantifla cuando se ve a la película y bailaba al barrenero. Que se note que te guste. Ya que vamos a hacer algo, entonces seamos felices en eso que hacemos, ¿verdad? ¿Hay mensajes, Estanguita? Sí, justamente eso lo iba a indicar. Muchas personas nos están escribiendo. Saludamos a Edu Bonilla, a Patricia Lugo, a Elizabeth Zambrano. Ella dice, me encanta el positivismo con el que habla. Saludamos a Galuz Mero, pues ella es nuestra fiel seguidora. A Yaira Mesías, a Gregorio Peralta, nos envía saludos y bendiciones. Y a Pablo Julio Molina Chichanda desde el Paraíso de la Catorce. Martes, retransmisión, Cable Paraíso, Parroquia Santa María, Parroquia del Paraíso de la Catorce. Y sectores aledaños a la Bramadora. Así que ahí puede reprisar esta entrevista y lógicamente va a estar posteada en YouTube, en Facebook. Y compartida también en nuestras plataformas, cada una que tenemos en la ciudad al día. Bueno, vamos entrando ahora sí a Dementes. Tú me decías que era una ilusión, la creaste. ¿Y cuál es el propósito de Dementes? Bueno, pues el propósito de Dementes es grande. Yo siempre digo, ya que vamos a soñar y no cuesta nada, pues soñemos en grande. Ya. Ya que vamos. Bueno, pues. Esper, permíteme y entro un ratito. Nosotros aquí en el Carmen, y no sé si les sucede en su ciudad, siempre somos escépticos de creer en nuestra gente. Y es algo que yo, desde que ya soy consciente de la vida, he tratado de pelear siempre. Siempre he dicho que aquí se puede hacer música, aquí se puede hacer gastronomía, aquí se puede hacer arte, aquí se puede hacer la mejor obra manual que se pueda hacer o lo que sea. Entonces, ¿cómo la ves desde ese punto de vista que te van a decir, yo conozco a Xiomara, o sea, no voy a creer en ella? Bueno, pues en primer lugar ya estoy curada de eso. Yo siempre digo que de las mejores herramientas que he aprendido en crecimiento personal y en liderazgo es no tomarme las cosas personal. Y entiendo que cada vez que una persona emite un criterio, un pensamiento o dice algo, pues está hablando precisamente de ella. Entonces, si alguien dice que no cree en mí, realmente creo que no cree en ella, no en mí. Eso es lo que pienso en ese momento y desde ese punto de vista, pues está disculpada o está disculpado. Porque tú no puedes opinar de algo que todavía no lo recibes. Tú no puedes opinar de algo por tu simple percepción. Es como el libro que dice, no juzgues a un libro por su portada, ¿verdad? No lo puedo juzgar. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo realmente estoy curada. Y lo segundo, pues, ¿qué te puedo decir? Es decir, insisto, hoy mi visión es más amplia y me encanta ser una persona de este pueblo, de esta tierra. Amo mi tierra, amo la gente, amo todo lo que sucede aquí, pero mi mercado no es el Carmen. De hecho, mi mercado es el mundo. Mi mercado es el mundo entero. Y hoy por hoy es Latinoamérica. Es toda la mujer latinoamericana. Y bueno, tú también lo sabes porque es mi mejor productora. Entonces, estamos justamente a mediados de enero, pues, con la bendición de Dios y de todas las capacidades humanas que hemos trabajado en todo este proyecto, pues, va a salir la primera parte. Porque es tan solo la primera parte de todo lo que se está haciendo. Y realmente mi mercado es Latinoamérica. El Carmen es como un espacio donde yo me doy el placer de servirle a mi gente. Donde yo me doy el gusto de decirle, ¿sabes qué? De esta tierra han nacido cosas grandiosas. De esta tierra, del Carmen para el mundo, estamos haciendo que nuestro nombre se escuche. Eso a mí me llena de orgullo. De llevar esta tierra en mi corazón, en mis venas, en todo mi ser. Entonces, por eso te digo, no me duele si alguien dice, ah, pues, yo conozco a Xiomara. Pues, es más, yo podría decir, no me conoces. Porque si conociste a Xiomara de hace cinco años, hoy no soy la misma. Eso era lo que te iba a decir. Hoy no es el mismo ser humano. Porque tenemos que darnos el valor a la duda de que nosotros podemos mejorar. Porque no ves constantemente a esa otra persona. Claro, nadie sabe. La gente conoció, por ejemplo, a Karen Ponce cuando entró a la ciudad al día, hace seis años atrás. Pero ya no saben quién es la Karen Ponce de ahora. Así es. Entonces, a eso me refiero porque ella ya ha estudiado comunicación, ya es licenciada en comunicación, entre otras situaciones. Y ya se ha preparado. Imagínense todo lo que uno puede prepararse en todo ese tiempo. A diferencia de que puedo estar patas arriba, como decimos, con el control en la mano, perdiendo seis años viendo televisión, por ejemplo. Es diferente la situación. Bueno, pues yo personalmente creo que he evolucionado más en mis últimos años. Para ser honesta, que en todos los años anteriores. Creo que definitivamente el crecimiento personal es una arma poderosa. Y sin duda alguna creo que todos lo necesitamos. Estoy convencida que ese es el camino para encontrar los resultados que todos los seres humanos anhelamos. Es más, está comprobado que normalmente los que, por ejemplo, pasamos por una universidad, salimos de la universidad y no tenemos ningún conocimiento adicional después de eso. Así que imagínate una persona que le pasaron diez años por su vida sin ningún conocimiento adicional y mucho más, mucho más conocimiento menos en la parte del crecimiento personal. Es decir, te quedaste estancado con las mismas creencias, con los mismos patrones. Imagínate tú, eso sí que es una cosa terrible realmente. Y es por eso cuando la gente me pregunta de emprendimiento, pues yo le digo, yo creo que lo que primero tienes que hacer es crecer como persona. Si realmente quieres emprender, porque el éxito de los emprendimientos, el 80% está en la mente y el 20% está en la estrategia que tú utilices para llevar ese emprendimiento a cabo. Entonces, si realmente quieres volverte un empresario, quieres volverte un líder, tienes que tener crecimiento personal. Tienes que leer, tienes que meditar, tienes que escuchar, tienes que darte tiempo a ti, tienes que ser disciplinado, tienes que saber manejar una agenda. O sea, son muchas cosas. Hay gente que cree que el crecimiento personal solo es leer, equivocado totalmente. Y también, el otro día leía algo de que también hay un error en esto del positivismo, que mucha gente está esperando que las cosas sucedan, que lleguen las oportunidades. Entonces, uno está como que no, todo va a mejorar, todo va a cambiar, pero no estamos haciendo nada por ver esos resultados. Yo soy positivo que llegue un waffle ahorita. Llegará el waffle. Vamos a ser alejos. Si están escuchando el programa en este momento, puede hacer. Bueno, pues hay mucho que aprender y esto del positivismo me lleva a pensar, por ejemplo, en que hay personas que quieren estar siempre motivadas, por ejemplo. Y me dicen a mí, me escriben, ¿no? Por interno, yo les escucho desde el amor. He aprendido a funcionar desde esta área. Escuchar desde el amor a ese ser humano, pero también le ayudo a que ponga sus pies sobre la tierra. Entonces, mira tú, una charla motivacional te puede durar 15 días y está comprobado que solo tú puedes captar hasta el 15% de esa información. Y esa emoción se te va en 90 segundos. Así que, cuando las personas me dicen, qué lindo, qué motivas, yo les digo, yo no soy una motivadora. Yo no soy una motivadora. Una porrita, vamos, no puedes. Soy una persona que te enseño herramientas que tú vas a aplicar para el resto de tu vida. Y que tú no te las voy a decir. No te voy a decir, oye, mira, por ejemplo, ganar, ganar. Es una herramienta que tenemos. Yo no te digo cómo funciona ganar, ganar. Yo te enseño en un contexto, que eso es lo que hacemos en los entrenamientos, en un contexto determinado. Y tú vives la experiencia de ganar, ganar. Y cuando tú vives algo, eso es muy distinto a que yo te diga algo. Porque tú estás viviendo una experiencia. Entonces, tu cerebro, que funciona mejor con la experiencia, entiende este herramienta. Y tú la empiezas a aplicar en tu vida, en tu trabajo, con todo tu círculo social. O sea, aprende haciendo. Aprendes haciendo algo. No que yo te lo diga, porque si te lo digo, tú te lo vas a olvidar. Y no me vas a entender. Seguramente, tal vez, no te lo puedan explicar para que llegue a tu cerebro como tiene que llegar. Pero cuando tú lo vives, eso sí que es otro nivel. Porque entonces tú entiendes desde qué maneras de ser tú estás funcionando en la vida. Entonces, tú mismo vas a decir, estoy funcionando desde mi lado egoísta. Y tú eliges si quieres continuar. Y si eso te funciona, pues bien por ti. Yo no te digo, tú tienes que hacer esto. O ver, tú tienes que hablar. No, no. Tú vives una experiencia. Y desde esa experiencia, tú eliges. Porque todo lo que hacemos en la vida es elección. Es tu decisión. Tú eliges si continúas en esa manera de ser. Y si no quieres, pues te doy otras herramientas de cómo aplicar nuevas maneras de ser en tu vida. Tenemos algo que para mí es fantástico. Que se llama, cómo ir entrenando a tu ser del futuro cada día. Cómo entrenar a mi ser de cinco años después. Cómo yo veo a mi ser de cinco años. Y qué cosas tengo que hacer para llegar a ser ese ser. ¿Verdad? Entonces, eso es fantástico. A ver, Xiomara, indícame algo. Si yo quisiera ingresar a uno de tus entrenamientos, ¿qué debo hacer? ¿Cuánto tiempo me llevaría a poder adquirir todas estas habilidades? Bueno, ahora tenemos dos opciones. Una que es la parte presencial, ¿no? Y otra que es la parte digital. Que eso es lo que se va a lanzar a mediados de enero. Entonces, si tú quieres, lo puedes hacer digitalmente. Y empiezas un entrenamiento donde, pues, me tienes, si quieres, todos los días, cada hora ahí. Donde estamos viendo las herramientas, donde te lo enseño todo. A la hora que tú quieras, pero es digitalmente. Tú compras y vuelves a rebobinar las veces que tú quieras. Las veces que tú quieras. Esa es una parte. Y eso también va ahí por el lado del emprendimiento. El de crear negocios inteligentes que no necesiten nuestra presencia. Porque yo puedo estar aquí y eso me está vendiendo allá. Y hay mucha gente que se está entrenando. Generando ingresos. Generando ingresos, ¿verdad? Eso es fantástico. Entonces, esa es una parte. Y la otra parte, pues, es la parte presencial. Que va a estar disponible solo para Ecuador. Obviamente, por las circunstancias. Obviamente, por el momento, por las circunstancias. Pues, ya después la visión se ampliará. La parte digital, esa está disponible para toda Latinoamérica. Pero la parte presencial va a estar disponible en Manta, Quito, Guayaquil y Santo Domingo. Ya, por el momento, no va a estar en el Carmen. Ya se acabó como esta oportunidad de tenerlo así cerquita. Va a estar disponible en Santo Domingo por cuestiones estratégicas, ¿verdad? De cómo venderlo. Entonces, ¿cómo empieza el proceso de una persona? Pues, el proceso completo. Porque son tres talleres que tú vives. Que es el taller básico, el taller avanzado y el último, que es el programa de logros. En el primero, la persona empieza como un despertar de conciencia. Donde tú, tu conciencia, digamos que está así y la vas a ampliar. Entonces, hay cosas que tú ya sabes. Pero que ahí vas a entender realmente cómo funcionan o cómo están funcionando en tu vida en este momento. Desde qué parámetros tú estás funcionando, ¿verdad? El segundo, pues, es un taller avanzado. Donde, literalmente, como siempre digo. Tú te confrontas con esas maneras de ser que no te funcionan. Y tú eliges si continúas en esa línea. Y el tercero es un programa de logros completo. Donde la persona, pues, ahora sí vamos a poner en práctica todo. Absolutamente todo. Y de hecho, en esta parte, pues, antes no lo tenía. Ahora hemos incrementado que la persona para poderse graduar. Es como que entras a una escuela. Tienes que salir con tu emprendimiento. Esa es una de las causas. O sea, te enseñamos a emprender. Te enseñamos a emprender. Porque me encanta, pues, yo tengo que ser patrocinadora de lo que digo. Entonces, yo enseño a emprender. Entonces, te enseñamos a emprender. Y para que tú te puedas graduar del programa de liderazgo, tienes que salir con tu emprendimiento visible. O sea, no es, no es este, me lo inventé. Hay que cumplir metas. Exacto. Cumples metas, de hecho. No es solamente asistir. No, 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 es solamente asistir. Es con resultados. Porque, ¿qué es lo que nos define los seres humanos al fin del día? Es el resultado. Entonces, tú sales con tus resultados. Pero todo esto lleva a un proceso de que hemos trabajado en tu ser, en tu mente, en tu corazón, en todo. En absolutamente todo. En tus emociones, en absolutamente todo. En tu carácter. En tus hábitos, en tu disciplina. ¿Me sigues? Es algo integral. Es algo integral. Entonces, todo esto tiene un proceso alrededor de tres meses, desde que empiezas hasta que lo culminas todo. Entonces, no es solo un fin de semana. Se hacen en fines de semana, sí, por el tiempo disponible, ¿verdad? Pero realmente es todo un proceso completo en el que yo siempre le digo a la persona, si usted está listo para vivir esto, tiene que comprometerse. Porque su vida jamás va a ser igual. Es más, yo te podría decir que de mentes es producto de un programa de liderazgo. Gustavo, eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo decidiste emprender en esta escuela de liderazgo, en esta empresa de liderazgo? O sea, tú ya recibiste anteriormente todo este tipo de capacitación, y también el de adquirir destrezas, porque ahora pues el marketing digital, ahora con todas las tendencias digitales, tenemos que estar pues aquí a la vanguardia. Y como tú lo mencionabas, ¿no? Tienes todos estos entrenamientos disponibles para Latinoamérica, donde tienes que implementar todas estas estrategias digitales. Así es. Entonces, mira, de mentes nació primero porque a mí siempre, siempre me ha gustado el tema de liderazgo. Entonces, resulta que cuando yo trabajaba en relación de dependencia, quería hacer, adivinen qué era lo que quería hacer, una maestría. Sí, sí, sí. No me acuerdo de eso. Sí, este, quería hacer una maestría, quería hacer una maestría. Entonces, resulta que yo buscaba programas, ¿no? Yo decía, pero como yo era graduada en contabilidad y auditoría, adivinen qué, no me querían aceptar, pues, para hacer algo de recursos humanos, porque era graduada en contabilidad y auditoría. Entonces, como que, mira el sistema cómo está diseñado, me obligaba a que me vaya por esa línea. Claro. Y adivinen por qué yo estudié eso. Yo estudié eso porque mi mamá me dijo que eso me iba a dar plata, no era porque a mí me gustaba. Entonces, mucho menos, o sea, en ninguna cabeza hacerme una maestría de ese tipo jamás. En esa búsqueda, pues, siempre me ha gustado leer, ha sido una de mis pasiones. Yo creo que cada uno de nosotros podemos ir descubriendo eso, ¿no? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te gusta? Desde lo que siempre haces, tú sabes lo que te gusta. Entonces, resulta que me encontré a una plataforma en la que decía, conviértete un coach experto en liderazgo con el aprendizaje de John Maxwell. John Maxwell es un autor reconocido en liderazgo y crecimiento personal. Es una persona que tiene más de 40 años de experiencia, ha fundado muchas empresas y una de esas empresas es el John Maxwell Team. Entonces, yo vine, mandé por ahí mi... Permíteme, te corto un poquito, te hago una pausa. Y es tan bonito como aparecen esos mensajes. Es como, no vayas a la derecha, no vayas a la derecha, no vayas a la derecha. Y te caíste a la derecha. Y asumo yo que esto viene luego de lo que tú ya habías hablado, que ya querías reventar, querías estallar. Estaba el mensaje ahí. Ahí hubo la decisión. Cuando tú anhelas algo, dice Pablo Cuellio en El Alquimista, que me encanta, leaselón. Si quieren aprender a soñar, ese es un libro para que aprendan a soñar. Cuando tú anhelas algo con todas las fuerzas de tu corazón, el universo conspira para que se haga realidad, para que puedas realizar tu sueño, ¿verdad? Entonces, mira tú, apareció eso ahí. Y yo, así, pero como ingenua, envié ahí mis datos, ¿no? Y resulta que me habían estado escribiendo correos, pero yo no les prestaba mucha atención, porque pasas en el afán del trabajo, que no tienes ni tiempo de ver un correo, y como a los meses me doy cuenta, y me dice, ¿quieres hacer una llamada? Decía ahí, o sea, todo estaba tecnificado. No, llamada no quiere decir. Sí, llamada. Para que me expliquen de qué se trataba. Entonces, ahí me explican que es un entrenamiento profesional, donde tú te vas a volver un experto en ventas, un conferencista y un coach, ¿verdad? Tú tienes entrenamientos en esas tres áreas, y resulta que yo vengo, me inscribo, me llaman y me dicen, ¿sabes qué? El programa cuesta tanto. Eran bastantes, miles de dólares. Entonces, y me dicen, pero lo puedes separar con 500. Y tú sabes... Y tú sabes lo que es depositar 500 dólares en algo que tú no sabes, que tú no entiendes, que tú no sabes si te están robando. Sí. Sí. Lo más que todo. Sí. Y yo, ¿sabes qué? Como había leído mucho, pues en ese tiempo yo dije, ¿sabes qué? Y soy muy de fe. Soy muy de fe. Entonces dije, señor, voy a depositarlos. Voy a depositarlos y que se haga tu voluntad. Querían una tarjeta de crédito, yo no tenía tarjeta. Tía, préstame la tarjeta. Que si me roban, pues yo te los devuelvo. Y yo te deposito. Entonces, mira tú, me inscribí con toda la fe del mundo y también con el miedo. No voy a negar que con miedo. Entonces, cuando ingreso a esa plataforma, para mi criterio, encontré como el salvavidas de mi vida. Era algo tan maravilloso. Yo decía, si me hubieran enseñado esto cuando yo estaba en la universidad, por el amor de Dios, ¿por qué no me lo enseñaron? Y no solo eso, no solo para crecer como persona, sino para profesionalizarme. Pero en ese tiempo, yo no lo vi de esa manera. Yo no lo veía como para hacer un negocio. Cuando estoy dentro de esa plataforma, había una opción que decía, un modelo de negocio que funciona. Vamos a ver qué es esto. Y me decía, mentes maestras, el modelo para hacer un millón de dólares al año. Eso ya me empezó a gustar. No, pues dije, esto no solo es para crecer yo como persona. Y entonces, así fue como empezó realmente. Luego me fui a Quito, me fui a entrenarme en otros programas. Y así pues, hasta el día de hoy que no paro, en la pandemia me compré otros programas. Queremos ser empresarios, no queremos invertir en nosotros mismos. Algo absurdo. No lo sea. No lo sea realmente. Claro. Y ese es el punto. O sea, no llegar a un nivel que dices, ah, ya aquí soy el mejor del mundo. Porque siempre hay alguien sobre ti. O sea, eso ya es básico. Por lo menos hoy en día. Así es. Si bien alguna vez, en nuestros tiempos, había la señora que hacía, sí, adelante. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Se te hizo realidad. Ya ves. Yo dije guafle, no pancito con, ¿cómo se llama ello? Pan con ajo. Pan de ajo. Eso. Bueno, ya casi la pegamos. Es que el guafle viene ya misma. Muchas gracias. Esa es sugestión, bebé. funcionó. Sí funcionó mi solicitud. Ya viste. Gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos saludando aquí a quienes nos están acompañando en la transmisión, a Edison Omar Zambrano. Le envío un saludo muy especial. ¿Quién será ese chico? ¿Quién será? Angélica Montalbán del Valle. Oye, Angelita. Saludamos a nuestra querida amiga Olivia Carmita Takuri Torres, una gran dirigente barrial. A Sandrita Santos, también le envía muchos saludos. María Esther Basurto, Edi Ceballos, María José Sedeño Marcillo, Daniel Andrango, María José Sedeño. Bueno, dice mi mentora. Te admiro y te reconozco. Eres luz para el mundo. ¿Quién es María José? ¿Quién será? Bueno, mi querida Siumi, ya el tiempo, ya nuestro manager está que nos dice, ya, ya, no puede ser posible. Muy interesante. Entrevista. Bueno, tu mensaje. ¿Dónde te encuentran? Porque ese es el punto. Yo ya conocí a Siumara, pero ¿dónde la encuentro? ¿Cómo veo su trabajo? Ahorita en todos lados. En las redes sociales. Bueno, pues nos pueden seguir en nuestras páginas que están como de mentes maestras todas, Facebook, Instagram, YouTube, en todos lados igual, de mentes maestras y así nos pueden encontrar y seguramente que les va a llegar la publicidad también. Bueno, al segmento adecuado porque eso fue algo de lo que ya no acabamos de hablar, pero lo que le quiero decir es que usted en los entrenamientos, si elige vivirlos, pues usted va a aprender a desarrollar este tipo de negocios y cómo llevar su talento al mundo entero si es que así lo quiere y si no lo quiere no pasa nada, pero si usted así lo elige pues esa es una de las cosas que le vamos a enseñar para que usted pueda ser visible ante el nicho de mercado pues que tiene que comprarle este producto, ¿no? Y mi mensaje pues yo solo quiero decirle a todos los seres humanos posibles que se atrevan a soñar, que todos los sueños que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón primero nacieron en el corazón de Dios y que si están en ese corazón de Dios entonces tienen la capacidad de usted verlos reflejados en su vida diaria, que no hay nada que no podamos lograr, que todo, todo está aquí en nuestra mente y todo lo que usted sea capaz de creer también es capaz de crearlo, se necesita valor, se necesita disciplina, se necesita constancia, se necesita mucho amor propio, se necesita elegir pagar los precios, pero les invito a reflexionar, siempre pagamos precios en la vida, siempre, en todos lados, lo invito a que elija pagar el precio pero por vivir una vida feliz y equilibrada, no por vivir una vida frustrada, amargada, donde no le encuentra sentido, no hemos nacido para eso, el propósito de Dios al ponernos en esta tierra es que encontremos el camino a la felicidad y ese camino a la felicidad lo creamos nosotros mismos, vuelva a ser el autor indiscutible de la historia de su vida y le deseo desde el fondo de mi corazón que todo lo que en este momento usted es capaz de soñar también sea capaz de verlo manifestado ¡Ay! ¡Qué gran mensaje! ¡Salud! Ahora sí tenemos el vidrito ¡Salud! ¡Salud! Por todos los sueños Por todos los sueños ¡Exitoso año! Y piense en su sueño piense, piense en su sueño ¿Cuál es su sueño? porque para eso tampoco nos damos tiempo piense cuál es su sueño y desea el permiso de sentirlo así en su vida ya ha hecho una realidad Bueno, muchas gracias Y aquí vamos ya con una gran terapia motivacional Dicho que no eres motivadora pero sí eso influye ¿No? Ahora si no empiezan el año con mente positiva Ya no es culpa Ya no es culpa Sí, bueno nosotros ya estamos por culminar nuestro programa No sin antes pues agradecer infinitamente a nuestros auspiciantes a quienes han creído en este proyecto a Farmadescuentos de Farmacia Nacional a Alex Agro desde la ciudad de Santo Domingo al Cementerio Privado Jardines del Paraíso a Funeraria Nazaret Práctico CETAD el Centro de Capacitación Entrenadas para Ser Libres a Cajú al Soporte Técnico de Wings Mobile y agradecemos pues también a Cable Paraíso quienes retransmiten nuestro programa todos los martes ¿Y cuán es importante que crean en nuestro proyecto? Eso es justamente lo que decíamos con Xiomara ¿Cómo la gente confía en nuestro proyecto? Al fin dice ok casi no sabían mucho lo que estábamos haciendo al inicio o sea ellos no sabían mucho lo que estábamos haciendo pero dijeron vale ok nos vamos con ustedes porque ya siempre han venido auspiciando cada uno de los desarrollos que hemos visto igual de mentes también en su momento también lo ha hecho entonces no sé si el pueblo es pequeño o yo conozco a todos acá los emprendedores no sé La importancia de que nuestros seguidores nos acompañen en cada transmisión y también compartan nuestro contenido lo puedan difundir eso para nosotros pues es demasiado es mucho entonces agradecemos a cada uno de ustedes no espere que se muera alguien para ponerlo en las redes sociales y decir que lindo que era que te quería mucho esta es una manera esta es una manera de apoyarnos en este tiempo esta es una manera de hacer sentir a una persona que realmente nos importa cuando valoramos su trabajo cuando le damos la oportunidad así que compartan 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 recomienden y que llegue a la mayor cantidad de personas mi querida Xiaomi te voy a pedir que me des la silla porque vamos a llamar a Karencita claro que sí con todo gusto ya después te la devolvemos ok viene Karencita Ponce Karencita Ponce ingresó al proyecto de la ciudad al día y cuando yo le dije ella dijo déjame pensarlo y a la hora me dijo ok o sea allá allá en el año 2016 antes del terremoto antes usted le dio una noche para pensarlo Karencita Karencita cómo estás un gusto recibirte y cuando le dijimos Karencita ya que terminaste la universidad y estás en nuestra ciudad otra vez te suma o no te suma yo pensé que no me iba a decir dijo Karencita qué tal Tanjita qué tal seguidores de la ciudad al día pues yo siempre he estado pendiente como le dije a Ober cuando ya pasó esto de la pandemia yo decía bueno yo veo publicaciones en la ciudad al día publicaciones en la ciudad al día yo inicié con Ober la ciudad al día y ahora veo que no me escribe para la ciudad al día entonces un día ahí entre chiqui chiqui le dije como que bueno este yo estoy un poquito disponible y así fue que que volví a retomar la ciudad al día porque me encanta este proyecto vio a Tanjita y se puso celosa ya también vio a Tanjita y dije no ya la voy a destronar a Tanjita qué más Karencita cómo estuvo la universidad ¿full cansado? sí la universidad la verdad es súper desgastante se vive muchísimas experiencias pero bueno hay que sacar provecho de cada una de las cosas que uno vive ¿qué esperas para este nuevo año Karencita? bueno para este nuevo año yo espero que ya ya verme graduada ser una gran profesional porque ya me falta poquito solo meses y bueno sacar adelante este proyecto de la ciudad al día yo agradezco a cada uno de nuestros seguidores que nos han apoyado que nos siguen apoyando que han estado desde el inicio nos han visto crecer de poquito a poquito entonces yo estoy muy agradecida con cada uno de ellos con Over con Tanjita con Darwin igual y bueno eso mi propósito es que la ciudad al día siga ahí siga ahí y crezca y llegue a cada uno de ustedes con esa información objetiva veraz y eso y alternativa y alternativa que ahora ya dejó de ser alternativa ahora se convirtió casi en la primera porque cuando tú quieres te levantas nunca aprendes bueno nosotros no prendemos radio vamos al celular en realidad ahí es donde nos estamos informando igual ahí vemos ahorita todo es lo digital con lo de la pandemia todo uno va a ver una noticia el comercio ahí está entonces eso es lo que queremos hacer con la ciudad al día llegar también a ustedes con la información exacta en el momento justo ahí está muy bien aleluya viene Darwin Sedeño que está en controles deja la cámara abierta Karencita nos cede el espacio y se viene Darwin Sedeño también que se sumó este año chao chao sí chao Karencita gracias Karen ya estaremos publicando todas las fotos luego luego tienen Darwin Sedeño también Darwin Sedeño es un chico de radio y todavía sigue teniendo la sangre de radio y está bien pero cada vez que le he comentado proyectos y también nos ha acompañado en el desarrollo de algunos más siempre ha dicho pues vamos para lo nuevo me encanta aprender y eso es una de las notas positivas de nuestro compañero Darwin bueno muchas gracias me tomo de sorpresa estaba por allí en controles bueno sí siempre hemos aprendido lo de Xiomara ha sido un un emprendimiento más un empuje más lo estaba haciendo los controles pero escuchando y sí desde hace tiempo también sé algo de la vida de Bill Gates si es el nombre así he leído también libros y sé lo que es emprendimiento sé de estas situaciones que uno tiene que evolucionar la pandemia a todos nos tomó de sorpresa pero ha sido también la oportunidad de poder llegar a otras situaciones Robert también pues un día nos llamó y dijo bueno pues qué tal esto 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 y eso fue la reacción entonces fue pues dale vamos porque si no experimentamos no podemos llegar a donde queremos entonces aquí estamos entonces por favor a los videntes continúen por allí dándole me gusta compartan porque lo que se viene para el 2021 va a tener muchas sorpresas muy bien encantado de estar como usted también con los invitados que han estado también durante estos programas cuánto no aprendemos bastante mucho mucho muchas gracias así es entonces que venga Xiomara para que siga porque a ti te toca el brindis amado lindario entonces yo brindo de allá de mi puesta muchas gracias brindis por la quinceñera por el matrimonio por esas personas que no han podido hacer sus domingos en esta pandemia brindamos por los emprendedores me encanta y por este proyecto que ustedes tienen tome la copa para que sea para que sea verdadero silencio el escenario que vamos a hablar bueno brindemos brindemos por los emprendedores brindemos por los que nos atrevemos a hacer cosas diferentes a pesar de que a veces nos juzgan no importa no importa brindemos por aquellos que nos atrevemos a soñar y por aquellos que queremos dejar una huella en el mundo desde nuestros dones talentos y habilidades y la foto también por favor es que si no hay foto no vente y salud por la ciudad al día salud para todos salud 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 bueno queremos cerrar con ustedes mis amigos y mis amigas ya ustedes nos conocen nosotros nos conocemos a ustedes y a quienes se van sumando son nuestros amigos también para este proyecto 2021 tenemos algo planteado bonito ya haremos un live la próxima semana o sea el próximo año para contarles lo emocionante que tenemos va a ser la próxima sesión de mesa redonda va a ser netamente con nosotros para contarles las cosas buenas que vienen sí muy bien nosotros muy muy agradecidos con cada uno de ustedes pero el agradecimiento es a nuestro Dios por darnos la salud por darnos fuerza por brindarnos esta oportunidad y también agradecer a nuestras familias porque ellas también están detrás de todo esto nos acompañan nos están ahí reproduciendo están compartiendo bueno un sinfín de oportunidades que se nos han presentado y nosotros lo que les queremos es desear un lindo año un año de mucha esperanza sabemos por todo lo que hemos atravesado pero somos fuertes y Dios nos va a brindar esa fortaleza para continuar así que sigamos construyendo nuestros sueños y gracias por acompañarnos salud por ello también hasta que se termine la copa hasta que se termine la copa yo le decía a mi esposa mi suegra no me comparte lo que yo hago mi mami no me comparte lo que yo hago dice revísenle su facebook y verá y comparte todo lo que yo hago en realidad así que salud por ella también por ellas por la mamá de Tangita por la mamá de Darwin por la mamá de Xiomara también que nos va a compartir nuestros fans por todas las fans número uno a veces no a veces la familia no al principio no pero qué lindo cuando ya se convierten en nuestros fans qué lindo cuando ya nos creen ¿verdad? ya tu marido te cree ya mi marido ya me cree después de tres años ahora sí dices oye si como que funcionan esas cosas de los talleres bueno cerramos estás perdiendo el tiempo puedes hacer otras cosas en ese tiempo pero no búscate un trabajo de verdad síganos por favor en todas las plataformas facebook instagram twitter en tiktok también en todos lados estamos la ciudad al día y ya vamos a mover un poco más también la ciudad al día punto com es un proyecto que nació antes del terremoto del 2016 ya tiene sus añitos así que este año que se viene se vienen cosas interesantes vamos a hacer fusión también con otras medios de comunicación con profesionales a nivel nacional como siempre lo hemos hecho y estamos preparando cosas buenas la próxima semana contaremos todo ello salud gracias Darwin